¿Qué es la reactivación económica? 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 ¿Cómo aportamos a las vías para que sean mejor los procesos? Y por supuesto, cómo a través de algunos mercados que se puedan generar, algunos espacios, acabamos con la intermediación y buscamos que el agro se vuelva el referente en la economía del Departamento Fundinario.